Y aquí está Vivian, ¡felicitaciones! Bueno, muchas gracias, ya ahora largamos la segunda carrera. Contento, muy agradecido al equipo, un gran trabajo. Obviamente que uno no disfruta de ganar en estas condiciones, pero ganar es ganar. Y hemos hecho un gran trabajo nosotros también, así que las reglas son para todos iguales. No paga el gran trabajo que hizo Facundo, al quien quiero destacar porque en su debut había logrado una enorme victoria. Enseguida, cuando te bajaste dijiste, me llama la atención la largada. No, no, la tenía muy clara, muy clara. Yo largué a 78 y lo vi muy claro. Solamente tenía que actuar de oficio el Comisariato Deportivo. ¿Cuántos push quedan para ahora? Pocos. Lo desprimiste, quería ganar la primera. Sí, quería ganar porque era un impacto grande para nuestro equipo. Hace 10 días estaban tirados en un galpón, no sabíamos si íbamos a correr o no. Se armó todo sobre la marcha, el viernes arrancaron recién los autos y poder retribuirlo con una victoria, nada más y nada menos, mi cuarta victoria en el TC2000, fundamental. ¡Felicitaciones! Gracias. Franco Vivian.